en el fumador y baja casta fue a ver cómo va el chivo complique ese año yo una vez lo cumplimos celebraron y emocionante y me reventó la flor también disculpen me vaya michelle nos da el honor de cantar la mañanita al estilo la plaga y la plaga le canta así estas son las mañanitas que cantaba el rey de abril hoy por ser su cumpleaños se las cantamos así despierta michelle despierta y 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 de la mujer de marvin o sea que una listillo de ella también no 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 y y que el sobrino de ella pero es sobrina de raúl sobrino de raúl el esposo de ella el albañil esposo de ella ya y la familia también entonces ustedes son familia y 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